2 y 1 Le da por tercera, pegado a la raya, Winfield Eo, se acomoda, el tiro El out en primera Se pone las manos en la cabeza del coach, vamos a ver Bueno, y Bosa se lució también También el inicialista, pero que jugadón se gastó de nuevo ahí Andrés Hernández, vamos a ver Sé que a propósito de Chicho se puso la mano en la cabeza, vamos a ver Qué dice la cámara lenta, van y lo felicitan Porque esto era Un batazo que tenía todas las de ser Utobe incluso Creo que se ve Sí Ahora yo, lo que me llama la atención, que Bosa está jugando como si fuera regular Sí, 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 no, 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 pero es lo que tiene que hacer, muy suelto Tremendo fildeo Y el muchacho efectivamente pues levantándolo todo ahí Y ya la cámara lenta Sí, yo creo que Ayuda mucho, ¿eh? La cámara lenta, no, esta sí es clarita, ¿no? No, los mismos árbitros siempre dicen Que se alegran muchísimo Claro, porque en definitiva se quitan Y aunque se quedan de arriba pues la Digamos El que dañe en algún momento un resultado La primera es que la pelota se levantó cuando picó Allá va Cuevas, creo que era un quieto Pero con razón se puso Las manos en la cabeza, Chicho Ahí hit para Prieto